KIDDY CATS ¡Somos lindos! ¡Pero yo más! ¡Mi guau! Fuerza de voluntad Un día papá horneó unos deliciosos pasteles ¡Oh! ¡Alerta de delicia! Gatitos, hay que dejar que los pasteles se enfríen Podrán comerlos cuando estén fríos, después de la cena ¡La cena! ¡Pero falta mucho para la cena! Entonces tendrán que usar la fuerza de voluntad ¡Oh! ¿Fuerza de voluntad? ¿Qué es eso? La fuerza de voluntad nos ayuda cuando debemos mantener una decisión muy difícil Aunque no queramos seguir adelante con ella Como no comer pasteles antes de la cena ¡Oh! Si se comen uno ahora, eso arruinaría su apetito ¡Oh! ¿Qué dicen si jugamos un juego? El gatito que no coma pastel antes de la cena recibirá un maravilloso premio ¡Un premio genial! ¡Pastel! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Creo que tenemos un trato ¡Oh! En serio quiero comerme un delicioso pastel Es que huele muy bien ¡Angie! ¿Tienes que usar tu fuerza de voluntad? ¿Por qué no juegas un poco de ajedrés? ¡Eso alejará tu mente de los pasteles! ¡Oh! ¡O llévate tu robot y juega un rato con Candy! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Vuelvo en un momento! ¡Oh! Creo que mejor me los llevo a la cocina. Así no tentarán a nadie. ¡Cookie! ¡Tengo una idea! ¿Qué dicen si los tres vamos al parque? ¡Al menos ahí no hay pasteles! ¡Tengo una sorpresa! Mi mamá acaba de hornear estos hermosos y deliciosos pasteles. ¡Adelante, tomen uno! ¡Cookie no! ¿Recuerda usar tu fuerza de voluntad? Le prometimos a mamá que no comeríamos pastel antes de la cena. Lo sé, pero este no es uno de los pasteles de papá. Pero si comemos uno ahora, no tendremos hambre a la hora de la cena. Debes usar tu fuerza de voluntad. ¡Vamos, te llevaré a casa! ¡Pasteles! ¡Deliciosos pasteles! Tal vez Cookie realmente está súper hambriento. Vamos a buscarle una banana o algo así. ¡Guau! ¡Mira lo esponjosos que son! Apuesto a que están súper deliciosos. ¡Dame esos pasteles! ¡No, dámelos a mí! ¡Oh, no! ¿Te los comiste todos? Gatitos, ¿qué pasó con los pasteles? ¿Acaso no siguieron las reglas del juego? ¡De verdad intentamos usar nuestra fuerza de voluntad! Pero creo que al final no pudimos hacerlo. ¡No nos comimos los pasteles! ¡Eso significa que ganamos! ¡Oh, guau! ¡Creímos que te los habías comido! Soñé con estos pasteles todo el día. Pero cuando me di cuenta que ustedes los querían tanto como yo, decidí ayudarlos. Y los escondí. ¡Hoy aprendí algo increíble! ¡Si los tres nos ayudamos para superar algo difícil, entonces juntos podemos hacer cualquier cosa! ¡Tienes razón, Candy! Y como los tres lo hicieron muy bien, se ganaron unos premios maravillosos. Les hice unas camisetas nuevas para que todos sepan que tienen una increíble fuerza de voluntad. ¡Genial! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Wow! Voy a hacer lo mismo que ustedes y pondré a prueba mi fuerza de voluntad. ¡Yo también! Pero primero vamos a jugar y a divertirnos. Para que así tengamos mucha más hambre. Los gatitos aprendieron todo sobre la fuerza de voluntad. Y que es más fácil resistir la tentación si todos nos ayudamos mutuamente. El campeonato Solo faltan unos días para el partido y pueden apostar que el estadio se inundará a los fanáticos. Y aquí viene el equipo de la ciudad y su glorioso capitán. ¡Ja, ja, ja! ¿También vamos a ir al estadio? Por supuesto que sí, gatitos. Es la única manera de apoyar a nuestro equipo. De hecho, estaba a punto de llamar y reservar nuestros boletos en este instante. Podremos ver el partido en el estadio como verdaderos fanáticos. ¡Genial! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! ¡Sí! Veremos a nuestro equipo ganar. Y después del juego, regresaremos agitando las banderas del equipo ganador. ¡No! ¡No! ¿Qué ocurre, cariño? Ya no quedan boletos. Se agotaron todos los asientos. ¡Oh! Todo está perdido. ¡Oh! No te preocupes. No importa, cariño. Estoy segura de que todo estará bien. Solo veremos el partido en la televisión. ¡Oh! Vamos, te prepararé una exquisita taza de té. ¡Pobre papá! A él le encanta el fútbol. Me siento mal por él. Atención, fanáticos del fútbol. El concurso por el mejor truco con un balón ya está aquí. El ganador recibirá un balón oficial y se lo dará el mismísimo capitán. Oigan, tenemos que ganar ese balón para papá. Eso realmente lo animará. Rebotar este balón en mi cabeza cien veces. Uno, dos, tres. ¡Ups! Solo un segundo. Esta vez sí lo haré. Un, dos, tres. ¡Oh! ¡Oh! ¡Un, dos, tres! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un, dos! ¡Oh! Me rindo. No puedo hacer que rebote cien veces. Tal vez deberías hacer solo un truco, pero uno súper increíble. Hola, me llamo Cookie y voy a patear el balón por esa puerta. Y después bajará por el tobogán que está del otro lado. Genial, hagámoslo. ¡Ah! ¡Oh! No creo que pueda hacerlo. Tengo una gran idea, pero necesitaremos la ayuda de nuestros amigos. Los amigos de los gatitos aceptaron ayudarlos a hacer el truco con el balón. ¿Están listos? ¡Sí! De acuerdo, hagámoslo. ¡Ah! ¡Oh! ¡Gol! ¡Listo! Ahora solo hay que enviar este video al concurso. Al día siguiente, anunciaron al ganador del concurso. Y al ganador del concurso de truco es... ¡El gato pintor! Por su creativa forma de pintar con un balón. Y recibirá un balón oficial de parte del capitán. Pero también queremos mencionar otro video muy especial de los kitty cats y sus amigos. ¡Miren! ¡Están mostrando nuestro video! Y como premio, los adorables gatitos y sus padres recibirán boletos para el campeonato. ¡Genial! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! ¡El estadio está completamente lleno hoy! ¡Y el equipo local va ganando 2 a 0! ¡Corre! ¡Eres el mejor! ¡Corre! ¡El capitán patea el balón! ¡El balón se eleva por los aires y... ¡vuela directamente a las manos de unos afortunados gatitos! ¡Sí! ¡Sí! Ver el partido del campeonato y animar a tu equipo desde el estadio puede ser una experiencia maravillosa. Especialmente cuando estás con tu familia. Piedra, papel o tijeras. Un día los gatitos estaban construyendo el modelo de una isla. ¡Guau! ¡Nuestra isla de dinosaurios por fin está lista! ¡Genial! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! ¡Es hora de jugar a los dinosaurios! ¡Esperen un segundo! ¡Primero tenemos que limpiar el desastre que dejamos en nuestro cuarto! ¡Tengo una idea! ¿Qué tal si jugamos a piedra, papel o tijeras y el que pierde tiene que limpiar? ¡De acuerdo! ¿Cómo se juega? ¡Oh! ¡Es súper fácil! Solo debes levantar la pata como una piedra, una tijera o un papel. Las tijeras le ganan al papel porque pueden cortarlo. ¡Pero piedra le gana a tijeras porque puede romperlas! El papel es el mejor, porque el trozo de papel puede cubrir la piedra. ¡Ya entendí! ¡De acuerdo! ¡Juguemos, Cookie! ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Yo escojo piedra! ¡Papel! El papel cubre la piedra, así que... ¡Candy gana! ¡Y es mi turno de jugar con Cookie! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Yo escojo piedra! ¡Candy gana porque la piedra rompe las tijeras! ¡Esperen! ¡Estas no son tijeras! ¡Es un silbato! ¡Y el silbato es más ruidoso que el sonido de las tijeras! ¡Así que el silbato le gana las tijeras! ¡Pero se supone que solo debes jugar con piedra, papel o tijeras! ¡Esta es una nueva forma de jugar! ¡De acuerdo! ¡Entonces empecemos a buscar objetos que nos hagan victoriosos! ¡Y así podremos jugar todos! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Barco! ¡Lupa! ¡Guarda! ¡Es más larga que la lupa y el barco! ¡Pero el barco no se hunde en el agua! ¡La cuerda y la lupa sí! ¡No puedes controlar el barco, pero sí puedes controlar el auto! ¡El auto gana, el barco pierde! ¡Pero el sombrero puede cubrirlo por completo, por lo que el sombrero le gana al auto! ¡El sombrero puede empaparse con la lluvia, pero no el paraguas! ¡El viento puede llevarse el paraguas, pero no la silla! ¡La silla no tiene ruedas, pero los patines sí! ¡Pero la bicicleta tiene ruedas más grandes! ¡El clavo puede perforar la llanta y el martillo puede clavar el clavo! ¡Todos estos objetos eran geniales! ¡Pero cuál ganaría! ¡Gatitos, ¿saben por qué hay un cepillo para el cabello en el plato de mantequilla? ¡Oh! El cepillo es más duro que la mantequilla, así que el cepillo gana. ¿Alguien ha visto mi sombrero en alguna parte? ¡Oh! ¡Gatitos, ¿qué está pasando aquí? Estábamos jugando a piedra, papel o tijeras y nos dejamos llevar... ¡Pues a mí me parece que estaban jugando a desordenar la casa! Sí, solo queríamos ver quién iba a limpiar nuestro cuarto, pero terminamos desordenando todo. Sí, no debimos haber jugado a piedra, papel o tijeras por la casa. Bueno, creo que es hora de que los tres jueguen un juego que se llama Vamos a Limpiar. ¡Tengo una gran idea! ¿Qué les parece si en lugar de que uno solo limpien, lo hacemos todos juntos? Me gustó mucho este nuevo juego. ¡Y todos son ganadores! Y ahora que su cuarto está limpio otra vez, ¡ya pueden jugar a los dinosaurios! ¡Súper! ¡Mí guau, mí guau, mí guau, mí guau, mí guau! ¡Wow! Los Kiddy Cats se divirtieron jugando piedra, papel, tijeras, barco, sombrero, patines y dinosaurios. Un gatito con buenos modales. ¡El guardia, te ganaré! Un día, Cupcake decidió que era hora de hablar con Candy sobre los malos modales de sus hermanos. Candy, no te ofendas, pero Cookie y Pudding deberían trabajar un poco más en sus modales. No dejan pasar a nadie antes que ellos. ¡Molestan a todos! Y no comparten sus golosinas. ¡Vaya! Al parecer olvidaron lo que la abuela siempre dice. Los gatitos no deben olvidar que los buenos modales hay que usar. No te preocupes, Cupcake. Se los recordaré en casa. Cookie, Pudding, tendré que enseñarles sobre buenos modales. Para que se conviertan en mejores gatos y hagan felices a sus amigos. ¿En serio? ¡Eso suena genial! Estoy listo, hagámoslo. ¡Hagámoslo! ¡Entonces empecemos! ¡Súper! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Si dejan pasar a alguien antes que ustedes, eso demuestra que tienen buenos modales. ¿Por qué dejaría pasar a alguien antes de mí? Si necesito llegar a algún lugar por mi cuenta, ellos pueden ir detrás mío. ¿Y si tenemos que lanzarnos en paracaídas desde un avión, pero todos estamos asustados? ¿Quién saltará primero? Después de ti, insisto. ¿Y si tenemos que cruzar un puente de tronco sobre un barranco? Tú ve primero, insisto. ¡Así no es como funciona! Tener buenos modales también significa compartir lo que tenemos con los demás, como los caramelos o los juguetes. ¿Cómo voy a saber lo que quieren si no me lo dicen? Si quieren lo que tengo, solo pueden decírmelo y lo compartiré. Porque si no les ofreces lo que tienes, entonces pensarán que no quieres compartir. Ah, tiene sentido. Candy también les explicó que son buenos modales ayudar a alguien a bajar las escaleras o cubrir a alguien con una manta cuando hace frío. O con un paraguas cuando llueve. ¡Eso es! ¡Tener buenos modales es simple! ¡Súper simple! Ahora, ¿podemos ir a jugar un rato? Al día siguiente, Candy invitó a Cupcake a su casa para mostrarle los buenos modales de sus hermanos. ¡Gatitos! ¡Es hora del té! ¡Está delicioso! ¡Ah! ¡Beber de la tetera no es educado! ¡Ya no quiero tomar té! ¡Mejor me voy! ¡Cookie! ¡Pudding! ¡Olvidaron sus buenos modales otra vez! ¡No dejaron que Cupcake pasara antes que ustedes! ¡Después se tomaron todo el té y se comieron los pasteles sin ofrecerle ninguno! ¿Dejarte pasar? ¡Darte cosas! ¡Ayudarte con algo! ¡Parece que quieres que seamos tus sirvientes con esto de los buenos modales! ¡Sí! ¿Por qué debemos hacer todo eso? ¡No lo entiendo! ¡Porque se quedarán sin amigos y no tienen buenos modales! ¡Iré a jugar con Cupcake! Y no queremos jugar con ustedes. Cookie, ¿qué pasaría si perdiéramos a nuestros amigos por tener malos modales? ¡Tengo una gran idea! Necesitamos recordar todo lo que Candy nos enseñó y que todos vean nuestros buenos modales. ¡Sí! En el parque, Cookie y Pudding hicieron todo lo posible para ser amables y atentos. ¡Cookie y Pudding! ¡Qué buenos modales tienen! ¡Los aprendieron de mí! De hecho, se siente muy bien ayudar y ser amables. ¡Sí! ¡Es muy fácil! De ahora en adelante tendremos buenos modales todo el tiempo. ¡Genial! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! Los chicos disfrutaron mostrando sus buenos modales y estaban súper felices de ver que todos estaban muy contentos. Los pequeños detalles de la vida. Un día, la familia de los Kitty Cats decidió visitar al abuelo. Esta tarde irán a remar con el abuelo y después comeremos algo delicioso a la hora del té. ¡Súper! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Mi guau! ¡Oh! Tengo que ayudar a papá en la cocina. ¡Nos iremos en media hora! Entonces, ¿podemos jugar un poco más? ¡Muy bien! ¡Prepárense! Papá estaba hablando por teléfono con el abuelo. Sí, llevaremos el kayak inflable para remar con los niños. ¡Excelente! Recogeré unas fresas para la hora del té. No te preocupes por esos detalles, papá. Yo llevaré mi famosa tarta de queso para la hora del té. ¡Está bien! ¡Ya quiero verlos a todos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cambiamos la hora del reloj! ¡Lo retrocedimos 15 minutos! ¡Muy bien! ¡El kayak inflable está listo! ¡Los remos! Las cañas de pescar y lo más importante, sus chalecos salvavidas. ¡Mmm! ¡Aún tenemos tiempo para que la tarta se termine de hornear! ¡Hay que ajustar el reloj a la hora correcta! ¡Lo golpearé de nuevo para que la aguja regrese a su lugar! ¡Eso no funcionó! Ni modo, es solo un pequeño detalle No tiene importancia, ya nadie usa los relojes, solo revisan la hora en sus teléfonos ¡Vamos a jugar! Cariño, algo se está quemando Pero no entiendo por qué se quemó Según el reloj de la sala, a esta tarta le faltaban 15 minutos más en el horno No importa, en vez de la tarta le llevaremos una mermelada al abuelo Bueno, adiós mermelada Ahora tenemos que recoger estos vidrios rotos ¡Rápido! ¡Tenemos que evitar el tráfico para llegar a tiempo a casa del abuelo! ¡El kayak se cayó del techo! Olvidé asegurarlo bien al techo porque estaba pendiente de la mermelada Papá tuvo que regresar a buscar el bote y asegurarlo al techo Mientras tanto, el tráfico empeoró ¡Ah! Esto va para largo ¡Hola, familia! ¿Por qué se demoraron tanto? ¡Hola! ¡Hola, abuelo! Hola, papá Llegamos un poco más tarde de lo planeado Pero creo que todavía tenemos tiempo para ir a remar Me temo que no Para cuando hayamos terminado de inflar el bote, el sol ya se habrá ocultado Este sin duda no es nuestro día de suerte Lo sentimos Todo esto es nuestra culpa Golpeamos el reloj sin querer y cambiamos la hora porque la aguja se movió Pensamos que no importaría Pero por no darle importancia, luego salieron mal muchas cosas más Como la tarta que se cocinó demasiado y se quemó ¡Oh! Y por eso, mamá quiso traer mermelada Pero se rompieron todos los frascos Y por limpiar el desastre y recoger los vidrios, papá olvidó asegurar bien el kayak Y por regresar a buscar el kayak, encontramos más tráfico Un pequeño error lo arruinó todo y ahora no remaremos ni comeremos tarta o mermelada ¡Tengo una gran idea! Hay que prestar atención a los pequeños detalles ¡Excelente consejo, gatitos! Los pequeños detalles de la vida suelen ser los más importantes Podemos remar otro día, no se preocupen En cuanto a la merienda, ¿qué les parecen unas deliciosas fresas? ¡Fresas! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Los gatitos aprendieron que hasta el detalle más pequeño puede tener un gran efecto Como las pequeñas fresas que alegraron un día frustrante Diversión en la nieve con papá Un día de invierno, papá llevó a los kitty cats a un parque para divertirse y deslizarse por la nieve Lo pasaremos muy bien jugando en la nieve con papá ¡Wow! ¡Esto es genial! ¡Podemos hacer lo que queramos! ¡Súper! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Gatitos, dos cosas Tienen que escuchar todo lo que digo y tenemos que estar en casa para la hora de almuerzo ¡Wow! Había tantas colinas que no sabían por cuál deslizarse ¡Quiero deslizarme por esta! ¡Yo quiero deslizarme por esa! ¡No, por esa de allá! Recuerden, gatitos, solo podemos quedarnos unas horas ¡Vamos! ¡Tenemos que darnos prisa! Por supuesto, el tiempo vuela cuando te diviertes ¡Gatitos! ¡Nada de tomar siestas en la nieve! ¡Viene, es hora de volver a casa! ¡Aww! Pero aún no nos hemos deslizado por la colina más alta ¡Way! ¡Genial! Bueno, supongo que tenemos tiempo para eso Para llegar a la cima de la colina más alta Papá y los gatitos tenían que subirse a un elevador especial ¡Yupi! ¡Oh! ¡Súper! Cookie, no te quites tu bufanda Hay mucho viento aquí arriba Pero papá, tengo calor Y además aquí no hay viento ¡Oh! ¡Oh! Eso no habría pasado si me hubieras escuchado Ahora tenemos que ir a buscar tu bufanda ¡Oh! ¡Vamos, deprisa! Oigan, tengo una duda Si caigo mientras me deslizo ¿Me convertiré en una enorme bola de nieve? ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Ja! ¡Eso sería muy divertido! ¡Oh! ¿Qué tan lejos llegaré si me deslizo por esta colina? ¡Oh, sí! Recuerden, no tenemos mucho tiempo ¡Eso fue fantástico! Y ahora hay que bajar la bufanda de Cookie del árbol ¿Eh? ¡No agiten el árbol! ¡O terminarán cubiertos de nieve! ¡Oh! Les dije que pasaría eso Ahora hay que volver a casa, ¿sí? ¿Eh? ¿Qué ocurre? Los gatitos querían deslizarse una vez más ¿Me prometen que nos iremos después de esto? ¡Lo prometemos, papá! Pero entonces empezó a nevar ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Me pregunto cuál de estos montones de nieve es nuestro auto Necesitamos irnos de aquí ¡Ja, ja, ja! Este es verde No es el nuestro Este es azul No es nuestro Este es rojo ¡Chicos, creo que encontré a nuestro auto! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! Gracias por sacar mi auto de esa montaña de nieve ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Oh, no! Estoy cansado, con frío y tengo mucha hambre ¡Ja, ja, ja! Yo también, Puddy Nada de esto habría pasado si hubiésemos escuchado a papá en primer lugar ¡Ja, ja! Me alegra que lo entiendan, gatitos Pero ahora tenemos que resolver el misterio de cuál es nuestro auto ¡Tengo una gran idea! ¿Por qué no usas el botón que hay en la llave? ¡Ja! Creo que debí haber pensado en eso antes ¡Genial! ¡Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! ¡Ja, ja! Bien, saquemos el auto de la nieve y vayamos a casa Mamá nos está esperando Al escuchar a papá y trabajar en equipo Los gatitos volvieron justo a tiempo a casa para almorzar felices y emocionados con mamá El restaurante Un día mamá y papá llevaron a los gatitos a un restaurante para celebrar su aniversario de boda ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Esta noche celebraremos con nuestra comida favorita Este lugar tiene el mejor pastel de calabaza de toda la ciudad ¡Súper! ¡Mi wow, mi wow, mi wow, mi wow! ¡Shh! Silencio, gatitos No hay que hacer ruido en un restaurante como este Buenas noches Buenas noches Buenas noches, señor Permítame llevar a toda la familia a la mesa Aquí está ¡Guau! ¡Es una foto de su boda! Te veías muy bien en ese entonces, mamá ¿Me veía en ese entonces? Mamá y papá siguen vistiéndose muy bien ¡Ah! Ya sabemos qué vamos a ordenar ¿Podría traernos la especialidad de la casa, el pastel de calabaza? Por supuesto Esto es aburrido, chicos Así no es como deberíamos celebrar un aniversario Yo esperaba algo más divertido ¿Dónde están los juegos artificiales y los globos? ¿Por qué no caen pétalos de rosa del techo? ¿Y dónde están las palomas con el cartel de felicitaciones? ¿Y si no es divertido para nuestros padres? Mejor veamos cómo hacer que esta celebración sea aún mejor Bueno, podríamos pedirle al pianista que toque una canción que a papá y mamá le guste Podríamos pedirle al camarero que encienda unas velas románticas cuando traiga el pastel ¡Gran idea, Cookie! Y ya sé que podemos usar el lugar de pétalos de rosa ¡Rosos de servilleta! ¡Genial! ¡La operación celebración comienza ahora! ¿Mamá? ¿Papá? ¿Podemos ir al baño a lavarnos las patas? Pueden ir, pero tengan cuidado Los gatitos hicieron todo lo posible para ayudar a sus padres a disfrutar de su noche especial Pudding hizo arreglos con el pianista Cookie con el camarero Y Candy fue por servilletas Descubrí cómo apagar la luz Las velas se verán mejor en la oscuridad Ahora solo tenemos que esperar que lleven nuestro pastel de calabaza ¡Miren! ¡Bien! ¡Es hora! Lo siento mucho Señor camarero Se suponía que iba a encender las velas cuando trajera nuestro pastel Pero ese no era su pastel, pequeños ¿Era para ese caballero de allá? Aquí viene el suyo ¡Oh, no! Queríamos que fuera la celebración perfecta, pero ahora la arruinamos todo ¡Ja, ja, ja! Podemos ver que se esforzaron, gatitos Significa mucho para nosotros ¡Ja, ja, ja! Pero creo que lo mejor es que nos vayamos a casa Lamento mucho todo esto Quisiera darle nuestro pastel como disculpa ¡Oh, no se preocupe! Ustedes están celebrando algo muy importante, ¿verdad? Así que por favor, llévense el pastel a casa ¡Tengo una gran idea! ¡Disfruten del restaurante Le Fantástico de los Kiri Cats! Puedo sugerir que ordene la especialidad de la casa ¡Pastel de calabaza! ¡Disfrútenlo! ¡Feliz aniversario, querida y maravillosa esposa! ¡Feliz aniversario, cariño! ¡Felicidades! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Los Kiri Cats prepararon una hermosa celebración Como si estuvieran en un restaurante elegante Fue maravillosamente lindo Y un gesto muy dulce para mamá y papá Siguiendo instrucciones Un día, la abuela estaba limpiando una habitación Para que los gatitos pudieran quedarse a dormir en su casa ¡Abuela! Mis queridos gatitos, su nueva habitación está casi lista Solo falta armar sus camas Quedarán muy cómodas Bueno, apenas descubra cómo es que se deben armar ¡Genial! Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau Papá, ¿dónde está el barco pirata que nos compraste? ¡Ah, aquí está! Pero creo que dejé el manual de instrucciones en el maletero ¡Miren! ¡Lo encontré! ¡Oh! ¡Ese barco tiene muchas piezas! ¡Armarlo tomará mucho tiempo! ¡Claro que no! ¡Armaremos el barco en un santiamén! ¡Y luego podremos probarlo en tu estanque! ¡Maravilloso! Y mientras todos ustedes están ocupados armando barcos y camas ¡Yo iré a preparar la cena! Oye, Pudding ¿Puedes leer lo que dice aquí? Ah... Toma la parte A Y conéctala con la parte B Luego inserta la parte C Directamente en la parte D ¿Ah? No entendí ni una sola palabra de eso Podemos armar el barco usando nuestra imaginación Imaginen que esto es parte de la cubierta del barco pirata Y este debe ser el timón Y esta es la bandera pirata Los gatitos estaban seguros de que podrían construir un gran barco ¡Oh! Necesitamos las instrucciones después de todo Iré a sacarlas de la basura Pero esas instrucciones son muy largas Tendré 100 años antes de terminar de leerlas Creo que tendremos que pensar lógicamente ¿A qué te refieres? Se los explicaré Hay muchos tablones pequeños Que probablemente deben ser la cubierta Eso es bastante lógico, ¿no creen? Probablemente van sobre estas partes en forma de arco Lo que también es lógico, ¿no? No parece muy lógico Bien, es hora de sacar las instrucciones de la basura Está bien ¿Abuela? ¿Dónde están las cosas que estaban en este bote? Las dejé en el contenedor de reciclaje Para que el recolector de basura pueda llevárselo ¡No! Oh, ¿por qué tuve que tirar las instrucciones? Oh, ahora nunca podremos encontrarlas Oh, no estaban con las botellas de vidrio Las instrucciones estaban hechas de papel Así que deberían estar en el contenedor de papel Que aún no vacían ¡Hurra! ¡Las instrucciones! Muchas gracias, abuela Esta vez, los Kiddy Cats hicieron exactamente lo que decían las instrucciones No funcionó ni siguiendo las instrucciones ¿Qué está pasando? Tengo una gran idea Pidamosle a papá que nos ayude a armar el barco pirata Papá seguía trabajando duro armando las camas de los gatitos Parece que papá necesita tanta ayuda como nosotros Papá, ¿estás seguro de que estás siguiendo las instrucciones? Bueno, las revisé Pero las dejé a un lado Creí que podía construirlas por mi cuenta Veamos El mastil y el ancla y el timón Oh, gatitos ¿Puedo echar un vistazo a su manual de instrucciones? Creo que resolvió el problema De alguna manera confundieron las instrucciones Aquí están las instrucciones del barco pirata Y aquí están las de las camas ¡Wow! ¿Quién lo diría? Me parece que ya no deberían tener más problemas ¡Súper! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! Puede ser divertido imaginar o tratar de descubrir las cosas por ti mismo Pero seguir las instrucciones generalmente hace que el trabajo sea mucho más fácil Perdonar y olvidar Un día los gatitos querían construir un modelo de su casa Y Candy hizo un bonito dibujo de ella ¡Gatitos! ¡Es una idea maravillosa! Podría ser unas pequeñas versiones de la familia para que vivan en la casita ¡Genial! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! Mamá y Candy fueron a la tienda a comprar papeles de colores Bien, vamos Hay que buscar un poco de cartón Algo de pegamento y unas tijeras Cookie y Pudding trabajaron en el marco de la casa Siguiendo el dibujo de Candy Mi mitad está lista y quedó increíble Solo falta cubrirla con unos papeles de colores Cookie Acabas de arruinar una parte muy importante de la casa Bueno, ¿te gustaría romper una parte de mi mitad? Creo que sería justo, ¿no? Claro, está bien ¿Por qué tuviste que romper mi techo? Es mucho más difícil de arreglar que la parte que yo rompí Ah, ¿qué tal si cortas una de mis paredes? ¿Estaríamos a mano? Está bien Ups Ah, entonces, ¿ahora es mi turno de romper otra pieza de tu mitad? No Déjame pensar un segundo Encontraré una forma de compensarte Cookie le ofreció a Pudding su jugo de tomate favorito ¿Ya estamos a mano? Ah, no lo creo No me gusta mucho el jugo de tomate Prefiero el jugo de manzana Entonces, ¿te di mi jugo por nada? Ah, ¿crees que estaríamos a mano si te diera mi caramelo? Oh, de acuerdo Me gustan mucho los caramelos Vaya, vamos a terminar la cosa Espera un poco Tu mitad del modelo sigue en pie Y además, te quedaste con mi caramelo Mi mitad es todo un desastre Y lo único que me diste fue ese jugo que ni siquiera me gustó ¡No es justo! ¿Qué dices si te doy mi barco de juguete? Pero mi barco es fantástico Es mucho mejor que la mitad de tu modelo ¿Qué te parece si yo te doy mi lupa? Pero espera A mí me encanta jugar con mi lupa Podría darte algo más aparte de eso O hacer algo por ti en su lugar Cookie y Pudding intentaron compensarse dándose regalos y haciendo cosas buenas Compramos papeles de colores geniales ¿Por qué salpicaron pintura en mi dibujo de la casa? Trabajé muy duro en él Lo sentimos, nos disculpamos ¿Hay algo que podamos hacer para compensarte? Si quieres puedes quedarte con mi barco Y con mi lupa también Puedo empujarte en el columpio o en el parque Y yo puedo darte mi postre Tal vez así te sientas mejor Gatitos, ya basta de eso Si alguien que conocen hace algo mal por error Solo tienen que esforzarse por arreglarlo ¿No es cierto, Candy? Sí lo es Y tengo una gran idea Pudding y Cookie No quiero que hagan nada Me convencieron apenas dijeron que lo sentían Los perdono ¡Oh, wow! Eso fue fácil Pudding, yo te perdono por completo Yo también te perdono a ti, Cookie ¡Bien hecho! Haremos otro dibujo Y construiremos otra casa ¡Súper! ¡Mii, wow! ¡Mii, wow! ¡Mii, wow! ¡Mii, wow! Y así es como los kitty cats Aprendieron que tienen que perdonarse entre ellos Cuando cometan errores Para que todos en la pequeña casa Puedan vivir felices y se ayuden mutuamente Gatitos enfadados Un día, papá sugirió que los gatitos jugaran un juego de mesa ¡Miren esto, gatitos! ¡Ah! Este juego lo pueden jugar varios jugadores a la vez Así que no hay forma de que se aburran Mamá y papá tienen que hacer unas cosas Pero mientras tanto, pueden jugar ¡Genial! ¡Mii, wow! ¡Mii, wow! ¡Mii, wow! ¡Mii, wow! Bien, yo jugaré primero Pero, Cookie, tú siempre juegas primero Déjame a mí jugar primero No es justo, nunca soy la primera y me toca a mí Pero soy más rápido, debería jugar primero Yo jugaré primero Los gatitos no dejaban que ninguno jugara primero ¡Mmm, mmm, 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 mmm balón. Los gatitos pensaban que serían más felices sin sus hermanos. Ahora tendré más tiempo para hacerle vestidos a mis muñecas. Voy a crear mi propia colección de moda y todas la amarán. Y me convertiré en una gran diseñadora de modas. Ahora puedo dedicarme por completo a la ciencia y estudiar cosas interesantes como plantas y hongos. Viajaré por todo el mundo y descubriré todo tipo de cosas asombrosas. Ahora tendré mucho más tiempo para practicar fútbol. Me convertiré en el capitán de un equipo famoso y ganaremos el campeonato mundial y un trofeo gigante. Pero entonces, los gatitos se dieron cuenta de que faltaba algo. Oh, desearía que Cookie y Pudding pudieran ver esto. Sí, desearía poder compartir esto con mis hermanos. Celebrar un triunfo con Pudding y Candy sería... genial. Mi guau, 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 ¿qué estás haciendo? Ah, nada. Solo quería echarle un vistazo al juego. ¿Ah? ¿Se están divirtiendo solos? ¡Claro! ¡Es increíble! ¡Soy la gatita más feliz! Yo me estoy divirtiendo como nunca antes. ¿Ah? Boris fue a visitar a los gatitos. ¿Quién es? Boris. ¡Hola, Boris! ¡Hola, chicos! Boris, ven a jugar conmigo. No, ven a jugar conmigo, Boris. ¡Se divertirá más y juega conmigo! ¿Por qué no jugamos todos juntos? Decidimos que nunca volveremos a jugar juntos. Porque hay alguien que siempre quiere ser el primero en jugar. Sí, y que siempre se enfada por todo. Estuvimos peleando todo el tiempo. No tengo hermanos o hermanas en casa, así que vine a jugar con ustedes, pero están peleando. Boris, no te vayas. Juguemos todos juntos. Incluso te dejaré ser el primero en jugar. ¿Puedo jugar? Estoy cansado de estar solo. Estoy de acuerdo. Y tengo una gran idea. Deberíamos dejar de pelear por pequeñeces y jugar juntos. ¡Ah! Al parecer el juego está muy divertido. ¿Tienen lugar para dos jugadores más? A papá y a mí nos encantaría jugar con ustedes. ¡Súper! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! ¡Mi wow! Los Kiddy Cats aprendieron que lo importante no es jugar primero o ganar, sino estar con tus amigos y familia. ¡Salva vidas! Un día los gatitos y papá fueron a visitar al abuelo. El día está perfecto para ir a pescar. Navegaré mar adentro y traeré un enorme pescado. ¡Genial! ¡Mi wow! 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 ¡ ¡Chicos, esperen! ¿A quién vamos a salvar? Aquí no hay nada más que peces y gaviotas. Tienes razón. Nadie necesita que lo salven. Así que mejor vamos a pescar un rato. Será divertido si le dan una oportunidad. ¡Oh! ¡Casi lo pierdo! ¡Ya sé! Tiremos esto al agua y luego lo salvamos como salvavidas de verdad. ¡No! ¡Mi gorro se va a empapar! ¡Shh! ¡Gatitos! ¡Asustarán a los peces! Oye, Candy. ¿Y si saltas al agua y nosotros te salvamos? ¡Vamos! Estás usando chalecos salvavidas. ¡Eso no es justo! ¡Es tu idea! Así que salta tú y Pudin y yo te salvaremos. ¡Oh! ¡Claro que no! ¡No quiero que me salven! ¡Yo quiero salvar a alguien! ¡Oh! ¡Podemos salvar a los pescados de las gaviotas! ¡Ey! ¡Regresen eso! Somos los peores salvavidas, ¿verdad? ¡Pesqué algo! ¡Oh, cielos! ¡Eres muy fuerte, amiguito! ¡Oh, no! ¡No! Papá encendió accidentalmente el motor del bote. ¡Papá! ¡Papá! ¡Hijo mío! ¡Oh, no! ¡Oh, atención! ¡Es hora de una verdadera operación de rescate! ¡Papá! ¡Los salvavidas van en camino! ¡Rápido! ¡Dame la pata! Pero papá fue arrastrado por la corriente. Gatitos, láncenle esta cuerda a su papá y acérquenlo al bote como si fuera un pescado. ¡Con las patas mojadas se desliza la cuerda! ¡Somos los peores salvavidas del mundo! ¡Tengo una gran idea! ¡Salvemos a papá con nuestras cañas de pescar! ¡Esa es una idea maravillosa, Candy! ¡Hagámoslo! Los gatitos usaron sus cañas de pescar. ¡Sí que pescaron algo grande, gatitos! ¡Gracias, gatitos! ¡Acaban de salvar a papá! ¡Eso significa que son verdaderos salvavidas! ¡Y no se preocupen por esas cañas rotas! ¡Les compraré unas nuevas como recompensa por salvar a mi pequeñito! ¡Mi bote! ¡El abuelo apagó el motor del bote de papá! ¡Cuidado, niños! ¡O tendremos que salvar a papá otra vez! ¡Esa noche, todos disfrutaron el pescado que papá pescó! ¡Y los gatitos le contaron a mamá todo sobre su misión de rescate! ¡Gérmenes! Un día los gatitos llegaron de jugar en el jardín y querían comer frutas. ¡Nami! ¡Yo quiero una manzana! ¡Yo quiero uvas! ¡Yo quiero manzanas y uvas! ¡Gatitos! ¿Ustedes no estaban jugando afuera? Tienen que lavarse las patas antes de comer, porque están llenas de gérmenes. Yo jamás he visto un gérmen en toda mi vida. ¿Y si los gérmenes son solo algo que mamá inventó para asustarnos y que nos lavemos las patas? ¡Oigan! ¿Qué les parece si los tres vamos a buscar gérmenes? Si no encontramos ninguno, le diremos a mamá que no existen. ¡Súper! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Mamá siempre dice que hay muchos gérmenes en el baño. Pero yo no veo ni uno solo en ninguna parte. Por supuesto que no. ¿Quién querría vivir en un inodoro? Tal vez les gusta vivir donde hay mucha comida a su alrededor. ¡En la cocina! Chicos, ¿han encontrado algún gérmen? Ni siquiera un diminuto gérmen bebé muy pequeño. Tal vez estos gérmenes son tan diminutos que no podemos verlos sin la ayuda de una lupa. Esto no es un gérmen. Solo es papá. No veo gérmenes en ninguno de estos botones. ¡Ew! ¡Encontré uno! ¡Ahí está! Esta es una araña común y corriente. Mamá siempre nos dice que nos lavemos las patas después de jugar afuera. Entonces, la mayoría de los gérmenes deben vivir afuera. Los gatitos examinaron todo el jardín con mucho cuidado. Pero aún así no encontraron ningún germen. Bueno, chicos, nuestra búsqueda probó que los gérmenes no existen. Sí, así que iré a comer algo ahora mismo sin preocuparme por lavarme las patas sucias. Cookie, ¿recordaste lavarte las manos antes de comer? Están sucias y llenas de gérmenes y vas a ensuciar el cupcake también. Papá, no me digas que crecen esos cuentos sobre los gérmenes porque probamos que no existen. Buscamos por todas partes y no los encontramos. No están afuera y tampoco en el inodoro. Así que no tenemos que lavarnos más las patas. No vieron ningún germen porque son organismos muy, pero muy pequeños. Ni siquiera se pueden ver con una lupa. Solo se ven con una máquina especial mucho más precisa que una lupa. Se llama microscopio. ¡Oh, ya los veo! ¡Ahí están los gérmenes! ¡Son muchos! ¡Tengo una gran idea! Los gatitos se lavaron las patas con jabón y las revisaron de nuevo a través del microscopio. Muy bien, ahora sus patas están libres de gérmenes. Así que ya pueden comer todos los cupcakes y frutas que quieran. ¡Genial! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! Fue muy agradable comer cupcakes y frutas sabiendo que ya no tenían gérmenes en las patas. Desde ese momento, los kitty cats siempre se lavaron las patas antes de comer. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina